Dios es bueno, Dios nunca es malo hermano, nosotros somos los malos Amén, tenía dos mensajes y los dos son buenos le decía un pastor y cuatro hermanos, pastor Andrés, usted no hay mensaje malo todos son buenos, este, Amén, lo dejamos usar por el Señor para que el Señor haga lo que tenga que hacer, Amén todavía estoy aquí mi hermano Amén después voy a tocar también el tema donde yo quería explicar pero aquí estamos, San Juan capítulo 5 24 Amén 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 524 de San Juan está delante de Lucas no va a quedar con él, dice que se va a ir más perdido que yo lo tiene Amén Dios dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así la palabra de cierto, de cierto, de cierto digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida Padre que estás en los cielos de los cielos, Dios mío, aquí estoy delante de tu presencia, Señor mío mío, reconozco que me necesito en esta noche que hable por mi boca, Dios me aparto de este lugar Señor, si aquí hay alguien, Señor amado, que esté enfermo, libértalo si alguien tiene oído, que oiga tu palabra, que tú vas a hablar, Dios mío en el nombre de Jesús, los amigos, desde ya lo declaramos, Señor para ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús trabaja por medio de tu palabra, Dios, usted va a hacer lo que tiene que hacer muchas gracias, amén y amén y amén y amén aleluya vive Dios, amén amén dígale, levanta hasta los muertos este tema, diga, levanta hasta los muertos dice levanta hasta los muertos hermano porque hermano, Dios, su poderío de él es terrible amén Dios, hermano al mirar y leer la palabra miramos, hermano, que que Dios tiene poder pero hay que creer a su palabra muchas veces creemos al pastor creemos al vecino creemos al hermano a la mujer, al hijo pero menos creemos a su palabra amén y dice de cierto, de cierto os digo que el que oye ¿cuántos oye? mi palabra ¿cuántos oye la palabra? y creen ¿cuántos le creen? al que me envió ¿cuántos creen que vino? tiene vida eterna la tiene y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida eterna ¿cuántos le dan para ese Dios? a ver hermano el hombre sin Dios, hermano corre, camina y usted lo puede ver en un gran carro del año corriendo en la sesenta y seis o setenta cuando, noventa y cinco pero dentro de su corazón hermano hay un espacio hay un vacío mi amigo que no te lo llena nada hay un vacío que no lo llena el pastor no lo llena la esposa no lo llena el hijo no lo llena nadie pero vino que si lo llena y su nombre le ama Jesús ese tiene poder para restaurar para levantarlo pero ahora el hombre el hermano tiene que creer a esta palabra tiene que no solamente creer vivirla porque el creer hasta el diablo cree el diablo lo sabe de apocalipsis al revés y ahora el derecho también se lo sabe lo único que no sabe es que Jesús le reventó la cara en la cruz del calvario Dios no lo sabe cuando dicen amén hermano a su nombre entonces el que cree hermano el que cree en que esté muerto está vivo la Biblia dice que los muertos en Cristo el apóstol Pablo relatando él dice morir en Cristo de ganancia claro morir en Cristo de ganancia porque el que muere en Cristo tiene vida eterna el que muere fuera de Dios se lo lleva el diablo el que anda todo chocos se lo anda el diablo también porque el ser cristiano no solamente es pulsarme la Biblia y que colgala aquí y venía a la iglesia y parece que 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 pues bien hermano hermanito que yo ahora estaba pregando hermanito bien tontito se hace aleluya ya pero bueno este es ofiermo de Dios este es que estaba esperando en la carne de los otros humanos pero hay unos que conocen que se llama Jesús se registra alma cuerpo él sabe cuantas canas tiene y cuantas no tengo cuantas se me cayeron ahora que me bañé y cuantas me quedaron cuantas dicen gloria a Dios a mi hermano entonces cierto despierto te digo que el que oye mire hermano cuantos oyen las palabras señor cuantos oyen las palabras cuantos están aquí cuantos oyen sus palabras uno dos gloria entonces la realidad es que el que oye el que tiene oído que oiga lo que le impidencia de la iglesia la iglesia del señor hermano tenemos que amar nuestra salvación hay mucha gente que están equivocadas dicen no si yo me voy de la iglesia se termina la iglesia terminado sos tú porque la obra va a perder la obra esto es un día hermano la toyota yo tenía un carro toyota cambio 2000 2007 y salió el motor hermano andaba allá aplicando por la Carolina se fundió el motor entonces ya no tenía garantía lo perdí pero Dios no se funde el mal es el camino en cuatro horas el tiempo para levantar restaurar hacer que el hombre cambie a mente la vida terminada amigo levanten la mano si hay amigo amén levanten la mano queremos saludar amigo o alguien que sea palpado de lo que ha venido del señor no hay ay está escondidito por ahí ay ya van a salir por ahí entonces a nosotros creer a la palabra que dice hermano alguien amén yo creo que aquí está otro micrófono yo pido amén un micrófono que el pastor tenía por aquí amén gloria a Dios uno que me lea vamos a entrar en la palabra amén que dice San Juan 3 18 como atrás si alguien rápido me dice Juan 3 18 dice el que cree el que cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios está condenado no creer a Dios es terrible hermano entonces es la cosa más tremenda que puede haber que nosotros escuchando la palabra del Señor y esta noche te vayas sin Dios sin fe ni esperanza esta es la noche de los amigos o usted que hermano hace poco con la iglesia y parece que es mentira 50 centavos vienen hermano si había 50 abultos centavos no te dicen a mí hermano los 50 centavos no los mató el pastor hermano fue el mensajón hermano que Dios me dio y le decían hermano y eran cristianos tú eran cristianos o con la Biblia hermano pero cuando la Biblia te afrenta te afrenta tu vida hermano no no podés resistir tú dices oh yo quedo fuera de salvación ahora lo que me queda es reconciliarme aceptar a Cristo como mi único y suficiente salvador de mi vida para ir al cielo ¿cuánto le da gloria a Dios en Juan? a su nombre entonces hay que creer si no hay el condenado dice y usted dice de marco el que no creyera el que no el que no creyera y fue levantizado será dice el que creyera será salto más el que no creyera será condenado habla del bautismo amén entonces que dice San Juan amén vámonos 1244 está bueno mi hermano está bueno Dios está después de lo que hizo aquí amén Juan 1244 Jesús clamó y dijo el que cree en mí no cree en mí sino el que en el que me envió y quien envió a Jesús a Jesús a su padre a dónde a qué a recatar y a buscar lo que se había perdido ahora a usted y yo hermano somos libres en que Satanás se le guste usted recibir a Cristo usted pasa de condenación a vida eterna y le ha llegado la vida eterna y le ha llegado usted a qué a tener ese galardón hermano de recibir a Cristo y ahora tener la oportunidad que antes usted y yo no la tenían no piense esperanza porque está esperada y encuentra solo cuando usted recibe al sello entonces envía a su hijo en propicio de salvación a nuestra vida y los hace hermano algunas veces lo hace pasar por el juego lo hace porque es manso amén pero no importa lo importante es que usted sea llegue lleguemos hasta el final para nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida tiene el siguiente San Juan 20 31 dice 20 adelante no hay tan lejos 20 todo y Juan Juan 20 ajá pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida en su nombre y creyendo hay siempre que crea hermano el Evangelio hay que creer no lo miramos a Jesús pero hermano lo sentimos yo no sé si usted algunas veces cuántos han llorado aquí se lloró se lloró se lloró para que con gato llorando hermano amigos bonitos a ver para para entender eso hermano no hermano miren está bonito 30 20 31 pero estas cosas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida en su nombre en el nombre del pastor o en el nombre de Jesucristo en el nombre de Cristo así que esta noche hermano pues podemos nosotros tomar de menos tiempo que estamos viviendo la gente hermano yo creo que la gente no se pone las pilas mi hermano la gente ve los terremotos ve la Biblia 24 de Mateo cumplido pero la gente dice voy a esperar otros cuantos meses como usted sabe cuánto va a durar hermano no estoy dando todo aguado pero en un dueño ya viene en 2018 y me arreglo ya arréglate ya el día ahora a su nombre hermano ya hay tiempo que la iglesia esté preparada para apuntar con Cristo que es eso de andarse preparando para prepararse en inglés y el hombre tiene mano vamos a predicar la palabra eso yo no voy a andar hablando de otra cosa predicar la palabra amén amén entonces pero la gente no el pastor dice que no se que que cambie si hermano es tiempo porque el bien es para usted ¿de quién es el bien? si se reconcilia ¿mío o de él? él él es el que va a recibir la salvación yo ando buscándome ya hermano cuantos de amén y a ti ando ahí luchando amén 18 años 18 años y el pastor luchando como 5 de ahí sentados pues no andaba nunca yo estuve sentado en silla siempre estaba rebocando limpiando baños haciendo lustrando allá sacudiendo los tambores es que cuando yo Dios me despertó me libertó bien amigo hermano ay creo que ya el señor decía de 10 años hasta hasta a su vida cada día a su nombre no hombre hay que hacer algo en vida hagamos algo 5 13 3 14 vamos vamos a ver que podemos encontrar aquí San Juan 5 13 lo leo y el que había sido sanado no sabía quien fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar y sabía que lo habían sanado y era Jesús usted escuchó al pastor lo que estaba diciendo le santó a su hijo le santó a la mujer y le dio libertad el evangelio hermano no solamente es decir oh Dios mire decir que son cristianos eso es fácil pero en la prensa la prensa la prensa la prensa el hermano la prensa la prensa la prensa la prensa la prensa Dios quiere bendecir porque cuando Dios te pone una prensa para ver tentarte como cuando tienes hambre cuando tienes hambre el hermano te pide doble entonces Dios quiere darle doble porción y dice no me hambre no me hambre no me hambre no se la van a quitar porque en aquel tiempo hermano que andaba todo así ahora más si se le pagaba el diablo no 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 le quiten la casa ve a ver su nombre cuánto le dan gloria a Dios a ver hermano y es que yo como los pastores hermano pero tengo un problema yo no los pierdo de Dios a la pie no porque el pastor colombiano no pastor que era chiquito si que va a llenar amén pastor tiene que la verde cuando están los problemas amén firme pastor y después y el pastor no le llegó a la pastora la pastora nada más no tiene que estar el pastor es el cabez amén aleluya vámonos que nos va a enojar por ahí 3.14 dice 3.14 vámonos que dice 3.14 dice 3.14 y como Moisés levantó la serpiente en el desierto lea hermano pastor con el cromo 3.14 y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado amén para que todo aquel que crea en él no se pierda manteca vida eterna no se pierda y ahí comienza y dice en el otro lea porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un ingénito que para que todo aquel que en él cree no se pierda manteca vida eterna siempre vida eterna pero no me falta que echarme la cerveza siga bebiendo siga hermano o siga esa vida así toma guarda que ha vivido en la iglesia ahora hermano sabe que le gusta vivir el evangelio a su manera a mi no me importa yo tengo que ir al chave el bichauer ojalá que no se le den el bichauer aquí si no se le cayó a su nombre amén ay que la hermana está panzona que hay que celebrar igual aquí aquí todo el mundo hermano para huelto ma demonio en la iglesia hay hay pastores que meten todo el demonio en la iglesia y después hermano ya cuando lo quieren sacar no pueden sacarlo ya tiene nido aquí a su nombre ya no pueden pero la sangre de Cristo tiene poder para huelto la sangre de Jesús a ver y ya después la vemos siempre ya mi hermano el pastor andaba en vacaciones y no se como Dios me metió y yo le dije a mi hermano aquí me vacaciones lo siento papá el pastor puede tener vacaciones en la iglesia el pastor no tiene vacaciones él tiene que estar buscando el rostro de Dios él tiene que ayunar él tiene que buscar él tiene que orar por la iglesia su nombre por la mamá esa puta ni vaso el pastor lo da en vacaciones yo salgo dame por el diablo hermano es el día que me acaban de dar un recuento ahorita en Guatemala como ya no salí amén en este año me quedé en Guatemala llevamos 124 mil almas ganadas en 10 años ahora cuándo 1100 taxes 24 en inglés lo dije porque ahora me están viendo al otro lado a su nombre amén entonces pero hay que creer que él murió que envió a su hijo para rescate de nosotros pero no hombre hermano quiere vivir como le da la gana y el problema aquí no es como yo quiero ni como yo quiero ni como usted quiera es como dice la biblia ahí está el problema la iglesia ahí tenemos el problema que hoy voy a ir al culto dicen mañana hoy estuve en la vigilia me despere mañana no no está haciendo nada voy a dormir ya hermano la cosa es que mañana estén ahora el culto aquí estuve en la vigilia señor el poema aguado que es su nombre pero que está firme no dice no 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 cuando me voy a gozar yo voy para allá yo voy yo voy yo voy a mí nadie me detiene en su nombre a su nombre a su nombre y va por la segunda tenía comida es que en la cama no me queda hoy no diga que no dígame espérate dígame la cama enrique hermano y quedarse enrolladito a mí me está con la manita así me quedo yo orando uniendome yo solo cuánto dice gloria de Dios hermano cuánto está contento en esta noche cuánto estamos contentos estamos contentos de gloria de Dios la gente la gente se goza yo sé que el mensaje esto no es mío esto Dios me lo ha dado hermano hay gente yo predico que hermano si a puras penas vine yo predico fuerte nombre si a puras penas vine a él me ha mostrado a venir para venir llegando a mí que grande Jesús amén veinticinco dice miren que dice veinticinco desierto desierto os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de Dios y de qué y los que le oyeren vivirán habla de la venida del hijo del hombre ven cuánto dicen gloria de Dios habla de la venida que los que estemos bien preparados vamos a escuchar la voz que viene que suena la trompeta que sonó y cuando suena la trompeta la iglesia se fue con Cristo a gozarse en la boda del portero a su nombre a su nombre a Samahai se alaba mi alma alaba Dios pastor pero quienes son los que lo van a escuchar aquí es mala noticia pero tengo una buena y una buena y una mala los que escucharon eran los que andaban bien y los maleantes dormido vino Cristo vino Cristo y a su pueblo se llevó ya no hay ya no hay remedio ya no hay ahora le queda por rebelde ¿cuánto quieren ir al viaje y escuchar la trompeta? ¿cuánto? 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 entonces tenemos que caminar bien con Dios démosle para adelante no importa el problema no importa lo que haga lo que venga usted tiene el deseo de servir a Dios usted Dios lo va a recibir tres veces me duele el serpiente yo era todo cuando yo aquí haciéndole así no hermano yo estoy derecho ven yo los problemas los dejo que pasen hay gente que los problemas tienen tanto ay Dios mío ay le está dando el corazón ya casi con la lengua dicen que el problema pase hermano están empezando una muerte que la muerte pierde usted hermano su nombre ay yo me voy a morir y le dije muere y todavía está vivo y la muerte anda ya por otros al gato de otros usted tiene vida eterna en Cristo Jesús a su nombre ¿cuántos de las palmas salieron en esta mañana? ¡amén! entonces miramos aquí que la cosa se pone bueno pero hay que pagar el precio hermano es cierto es cierto digo que vienen ahora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que le oyeron vivirán ¿quiénes somos eso hermano? los que estamos preparados la iglesia hermano en sí no debemos de dormir en los labores el estero que su Cristo viene ahora bíblicamente nosotros los vamos los vamos les compreso con la Biblia si quieren dicen que oraron y vengan en todo tiempo para cuando el Hijo del Hombre venga no te encuentres roncando eso quiere decir y aquí estamos nosotros venando hermano luchando esa batalla entonces si estamos poniendo esa batalla y Cristo viene y andamos siquiera un cuarenta setenta por ahí de treinta al diez que Dios me ayude ahí lo vamos a mí hermano 31% también con Dios que ni vergüenza hermano no tenemos vergüenza ya nosotros cristianos no tenemos ni piedad ni vergüenza ya no tiene más vergüenza ni malito y que un perro de una patada y allá un rato llega nosotros estamos ahí vemos la hija el pastor dice está bonita está carnudo pipote que ni echar una tortilla sabe andando buscando mujeres su nombre que bueno los mujeres le cayó los jóvenes también los jóvenes hay que cuidarlos también hay que cuidarlos que no estaban embarazados de aquí del pulpo también llevaron a su nombre ellos van a casar porque van a casar pero a su tiempo muy muchachos les ven también embarazados que feo esos cristianos y de aquí y del pulpo están pidiendo todo tocar y de aquí que un dolor no no cuidado cuídense muchachitos vení cuídense para el señor jóvenes chequeen a su esposa usted escuchó cuántos años tiene con él le ha hecho frente a ver cuántos patadas le ha sentado a ver cuántos de la gloria a Dios hace un hombre cuántos de la palma a ver amén eso es verdad pues pero que no a ver cuántos tortillas le ha puesto a mi hermano y ya te las ha regresado aquí está hablando el señor cuando le ha puesto a mi hermano a su nombre quiere que no creas que fácil si el hogar fuera fácil por favor hermano pero la encuesta que la gente diga me voy a casar por la emoción sacada y después que no tienen una tortilla hay que dejar la paz que hay que no esté por fuera ¿y cuál en el mundo? pasamiento serio uno no hay dos ni tres cuatro abuela al día dejado veinte veces pero abuela aquí es uno a su nombre abrago el bien y todo este dice San Juan 4 21 dice San Juan 4 6 60 4 21 y 6 60 de San Juan Jesús le dijo a la mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén aduraréis al Padre le hablaba la mujer samaritana la samaritana era la mujer hermano que era contraria al Señor amén 6 60 dice al oírlas muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra quien la puede quien la puede oír y sabiendo sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les digo esto les ofende la palabra que no puede hermano sus propios discípulos terminados medio terminados eran también los ofenden le dijo está parado y allá en el 70 adónde puede buscar usted más no hay nada a su nombre solamente hay uno que tiene poder y su nombre es rey de reyes señoros señores ese tiene poder para restaurar para levantar no importa que tenga apartado lo que dice el señor él te levanta como la vasija que hace libre que antes profetizaba aquel que ya hermano quizás decía yo ya no puedo ahora esta mañana te dice Dios yo puedo pero oiga la voz de Dios a su nombre de la espalda si está aquí si todavía está aquí amén a su nombre pero hay que creer 843 dice a 47 que dice 8 hoy Dios vale el vibro muchachos porque no no entendés mi lenguaje porque no podés escuchar mi palabra vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre querés hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay guerra en él cuando habla mentiras habla de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras ese es el enemigo ese te enrolla cualquier rato y anda descarriado pero esta es la noche díganle que esta es la noche que esta está hablando esto que salúe esta es tu noche esta es tu noche esta es tu noche esta es tu noche esta es tu mañana amén de poder recapacitar y hacer pacto de nuevo con Jesús y tu nombre le queda escrito en el libro de la vida el perdona sus pecados y lo hace libre que hiciste no te pregunta que hiciste entonces no lo salva y no pregunta el hijo pero digo no ese perverso le dio la herencia a Jesús hermano y cuando se halló en las algarrobas se echó con toda muy de ramera chupó anduvo bailando en la discoteca de remota en el algarrobas dice la biblia una reflexión cerrada en el suelo en las algarrobas algarrobas significa desierto yo voy a ir a mi padre y le voy a decir padre mi pecado contra ti y contra el cielo yo no me voy a poder llamado tu hijo pero yo quiero que me reciba como uno de tu ronagueros y dice el señor que le hizo fiesta le puso un saco igual a este y le hizo fiesta amén el otro hijo le dijo yo siempre he estado aquí como algunos cristianos amén yo siempre he estado aquí y porque ha puesto eso es que mire hermano aquí es por el tiempo aquí es por lo que tú le sirves al Cristo de la gloria a su nombre denle palmas y está aquí amén a mí ¿por qué no me puede tocar la maraca? ¿por qué? ¿por qué estás todo chueco hermano? pero Dios te quiere ayudar esta mañana entonces mira escuchamos todo lo que dice ahí la palabra terrible la gente no quiere esto la sobra del diablo o sea lea lo enorme porque hasta decir que no digas que yo estoy hablando con veras que yo dice porque no entendés mi lenguaje porque no podés escuchar mi palabra vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él cuando habla mentira cuando habla mentira de su de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras te engaña que le engaña a la gente hermano y cuando el pueblo también lo le hace tú para que reconciliarme mire sabe que te recogí a esta noche y a las 7 de la noche de la mañana que te vamos y te viene Cristo los vamos con Cristo si Cristo viene a reconciliarte tú con Cristo tú te vas con Cristo cuando están aquí por eso es importante recibir a ese Dios que nos ha dado la vida porque nadie ha dado vida el juez que murió en la cruz del Calvario ha dado vida y vive en abundancia dice la palabra amén hermano 26 dice ayúdeme porque como el padre tiene vida a sí mismo así también da ha dado vida al hijo el tener vida en sí mismo o sea que tiene poder para dar vida hermano dice que cuando Lázaro estaba muerto en 4 días le dio vida así que lo sacó todo así todo enrollado embosado salpa fuera Lázaro amén hermano entonces eso es bonito hermano ser entendedor que Dios tiene poder cuál es tu problema yo no lo sé pero lo único que te digo que Cristo tiene poder para ayudarte para restaurarte tu vida y darte vida y vida en abundancia ¿cuántos lo creen eso? ¿cuántos dicen gloria a Dios? un versículo bíblico en ese lugar Juan 6 56 7 perdón dice como tal como como decía Dios el que tiene a Cristo lo tiene todo hermano ¿saben qué? tener a Dios es lo más lindo que hay en la vida el tener a nuestro Padre como único y suficiente Salvador de nuestra vida es lo mejor que hay amén hermano sigamos al 27 dice alguien o el micrófono 27 hermano 6 5 27 dice y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es hijo del hombre y él también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre tiene autoridad nuestro Dios ¿saben hermano? amén él puede contar vida él puede dar vida él puede salvar vida amén él puede restaurar usted que quizás está caído no se puede levantar eso no puede levantar ¿por qué? porque él tiene el poder para hacer las obras que nosotros no podemos hacer en la Asia ¿saben hermano? 28 ¿qué dice? no te maravillé de esto porque vendrá ahora y cuando todos los que están en los espuntos oirán la voz los que están dentro de un sepulcro oirán esos son hermanos los que estuvieron con Cristo bien macizos se mantuvieron hasta el último día esos van oír la voz del hijo del hombre ¿cuánto le dan gloria a Dios? esos son los que van a entrar a la poda del cordero amén a su nombre entonces nosotros tenemos que hermano saber escuchar distinguir amén usted escuchaba el versículo en el 6 que en el 8 47 dice que es terrible hermano él no engaña a nosotros hermano él me engaña a mí me deja ayudar no prediques así hombre calmate todo me voy a calmar y aquí tú te la Biblia el pastor que sabe que es lo que quiere más agarrar la cosa no sé cómo pero hermano no puedo ofender el biblia el biblia que entre un ojo y un pie y una mano pero que entre el problema está que entre amén que entre al cielo amén que entre al cielo amén hermano que nos vayamos cuando él venga su nombre porque que sirve que estemos aquí sentados despedando y ya mañana sigas el mismo por favor usted entiendo hermano esta cosa es de ser vivo hermano amén 28 29 perdón y lo que hicieron los buenos saldrán a resurrección ahí va a ser el llanto porque yo no acepté aquella biblia porque yo no cambié mi vida ya va a ser tarde armado está amén por eso le mandé hermano aquí no te perdes el tiempo a que te dan hasta el final porque al menos leamos que otro quita la corona que dice estaba triste ese hombre que me había ido Dios Dios no me diga hijo sabe que ese hombre hermano es mi hombre porque va a ver yo tengo un mensaje vaya a ser que te me vayan sabe que Dios me dio una tortura que te llamaba como especial amor yo estaba ahí hermano el paso de ese hombre que el titular de tu hombre y no lo amo no sé si es cristiano o no es cristiano pero que te ama te ama cuantos de las palmas yo no sé pero yo cuando se me acuerdo puse triste y hasta le dije hermano desde el baño desde aquí Dios te ama sabes algo eres algo especial en la vida de él sabe hermano que no es cualquiera hay mensajes bien duros que Dios me ha dado y a este hombre le dice que lo ama por favor eso es rico y si era que Dios me ha hablado pastor yo te amo me gusta cuando predica pero bien que a mí no me manda mensaje nadie Dios Dios me lo manda a mí a mí hermano me dice Dios predicando mis palabras que yo estoy contigo a mí me alegro yo porque si Dios está conmigo ¿quién contra mí? con él después le mandó un guerrillero con balazos ¿cuánto dice gloria a Dios en esta mañana? yo casi hermano cuando tanto no me gusta andar contando cosas porque fui la gente aflige hermano vamos a matar a todos van a matar cuanto Dios quiera hermano que es un loco hermano eso la roberos pandillero igualero digo yo entonces y llegada al pesquear no te estaba apretando hermano el pastor pasó muy trotudo me dijo tú le dices porque tú estás matando esto estoy gritando la palabra Dios le dijo cállese los hijos con el satanás ¿verdad? hermano mira que el pandillero y no te vas de aquí ahora cierren la puerta de ti me agarra la policía te agarra aquí yo no veo que te vayan yo te defiendo ¿verdad? ah pues a ti te puso de grande y fue el primer pancito que cayó cuando llamé yo quiero este Dios ya no va a estar durmiendo en los montes le dije ahora Cristo te va a dar una cama ahora Cristo te va a llevar un pastor me dije cuánto me dice gloria a Dios y mi hermano recibió a Cristo y ahora también ando 18 en pandilleros con menáfono San Miguel y su luta sacate con lucha gloria a Dios San Salvador Sotonate andan tres metapan levantando un pandillerito que casi no había pero ya andaba tarde se han desplazado para acá amén pero ¿sabe qué? usted no le tenga miedo al diablo dígale ¿qué me vas a hacer a mí? si Dios conmigo ya te va a levantar la cabeza el diablo diga Señor te reprenda la sangre preciosa de Jesús tiene poder hermano nosotros lo vimos todo pero bien atento a la voz del enemigo y de nosotros estamos perdidos es de nosotros nosotros no podemos prosperar espiritualmente digo yo ¿por qué no recibo la respuesta? algo usted puede llevar cuando usted es un buen trabajador le pagan bien si usted es malo nunca siempre es el peso ¿verdad? a su nombre aleluya ¿cuánto estamos contentos en esta noche estamos contentos ¿cuánto? ¿quién ha entrado a parte hermano y me dice guatemala super quédate ¿sabes guatemala hermano? no me no sé ingrato pastor que hace otros cuatro días con nosotros aquí la va a dar gallina asada que después que tengo otra campaña le digo porque ¿qué es amigo? amén porque la palabra es linda hermano perdiarle sabroso pero como está escrito amén hermano entonces miramos aquí hermano que dice Daniel 12 2 hebreo Hecho 24 15 Mateo 25 46 vámonos eso es bíblico ¿qué dice? la palabra Daniel 12 2 y muchos de los que duelen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua ¿cuál es eso? los que nunca se amacizaron pidieron su gusto el evangelio futbolero un evangelio así como dado y hermano cuando le daba ganas le fue el gozo hermano nosotros tenemos responsabilidades como cristianos queremos cumplir a Dios con el pastor a Dios cumplir su palabra amén entonces que decía 24 15 de hechos Mateos 25 46 ¿qué dice? hechos 24 15 teniendo esperanza en Dios la cual ellos también abrigan ¿de qué ha de haber resurrección de las muertas así de justo como de los injustos? va a haber resurrección de injusto y no de injusto habla de de dos muertes habla de que no se divide a Cristo siempre va a ir a juicio en la segunda muerte estamos hablando no quiero confundir en esta los vamos pero en la resurrección en la segunda hay dos dos entregas que va a ser el hombre hay dos aquí te fuiste pero está donde dice que los puertos que los ricos y pobres van al tribunal de Cristo ahí va a ser el chorro y ustedes dijeron ahí está la gente al morir automáticamente va al infierno donde van del joven el joven dios santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dice el cura y comienza la otra camándula a mí no ya me están los peces hermano para rezar ya están las mujeres miren arriba para rezar para dar cuanto a hermano yo digo dios mío a ver cómo hacen para ver todas camándulas amén que los rayitos no lo hiciera yo mi hermano pero déjamos a camándulas que Dios les ayude amén entonces que dice Mateo 25 46 dice vamos pastor 25 46 e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna a dónde quiere ir usted hermano a dónde cuántos quieren ir al cielo levanten la mano hay que ir donde hay que ver justo hay que buscar a Dios hay que despedarse hay que quemar los ojos a su nombre a mí no voy a ser viejo tu arrugada va a entrar al cielo hay que ir a mí no voy a estar llambos al cielo de esta también payase de esta iglesia limpia sin manches sin arrugas a su nombre a mi hermano pero eso mire le voy a dar una explicación de esta noche Dios Dios cambia y transforma pide que aquí oye mi hermano hermana Rosa esa mujer mire mire terrible ella ha dado testimonio predicado sabe que mire era terrible espanta todo el mundo no quería ni la vida entonces yo tomé decisión hermano le dije hermana cambia o le quito su privilegio era toca la otra no es el mundo la otra quiero el mundo mejor mire pero ella fue inteligente ya fue es un hombre amigo y sabe si usted le busca le da un consejo hermano si usted le pica píquela pica el sacudo a ver lo que tiene el sacudo ahí microbio de Jesús a su nombre entonces como decía pastor me gustó está bueno y lo que dice e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna o sea hay dos los justos van al cielo y los injustos al juego eterno el hombre es decir y que estas tradiciones son cada uno aquí hermano no le va a ayudar al diablo o al pastor somos un personal amén y que este hombre lo ama hijo tú ya sigas cristiano ¿sí? ¿no? después hablamos porque yo recibí algo rico ahorita de Dios usted sabe usted sabe que yo recibo al Señor ¿no? y justo es ángel hermano que no tiene ángel lo que le da la gana no le interesa si Dios le habló o no le habló pero me habló pero ¿cómo es Dios? le habló al Señor miren que no quería y pide ahora bajarlo al Señor le ha dado al Señor el hombre ¿eh? que fue en el Dios ¿verdad? y Dios le dijo por mi boca mira le dijo y el tiempo no te andes huyendo como jornales y yo bien me acuerdo yo anoto las profecías hermano y ahí al llegar mañana di da alguna aquí yo la anoto si se cumple lo que cumple ahí está mi verdad de Dios hermano ahora usted tiene que amacizar como pastor amén si quiere consejería aquí estamos para ayudarle amén porque aquí no yo no no yo no me gusta que me consejen mire cuando yo cuando caminar hermano vengan a correr amén que pegarse los campeones papá porque te pegas a Caisluna te llevo el diablo ese nombre amén ese es el perverso ese te lleva ese te saca todo el dinero del diablo que te cae si te afilias a él este barrio hasta las marinas te vas a decir que las marinas te vas a decir a su nombre es perverso es terrible hermano aleluya mi alma al agua Dios que dicen 30 hermano vámonos yendo porque no quiero tener toda la noche aquí no que dicen no puedo yo hacer nada por mi mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no no busco mi voluntad sino la voluntad del que me dio hasta el Padre no puedo yo hacer nada por mi mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del Padre tremendo Jesús ¿verdad? él nunca buscó el favor de nadie él hizo su voluntad y su padre ¿qué hacen los hijos? de nuestros hijos vean que vean que los hijos le hacen caso al papá ¿o no es así? para que tú le haces caso a tu mamá a tu papá ¿a mí? porque ellos son sus padres después de niñar bien también Jesús te va a guiar para el cielo hermano por su palabra por su voz pero el que tiene oído pero hay uno como dijo el pastor hermano por aquí yo digo de otro modo aquí bien el hoyo bien cerrado pero aquí tiene una gran bomba se le fue todo lo que estaba escuchando aquí es de retener la Biblia dice que ser oídor hacedor no solamente oídor le da palabras para entenderla y retenerla ¿verdad hermano? a su nombre aquí viene el gallito aquí le cuesta que le entre un foco aquí le da gran pay y pasa mira donde fue el pastor no me acuerdo estaba pensando que iba a matar un dinero al salvador me dejé eso hermano aquí aquí viene a buscar al señor amén amén y después mañana le hace el cheque que manda a la viejita para el gran hermano hay padre que ya está muriendo en el hambre y yo he ido con hambre y los digo aquí no puedo un carro que del dile son no lo paga y lo quita amén amén hay un carro viejo pero sí hermano mire yo consejero yo cuido la iglesia hermano yo aunque no me crean yo la iglesia la cuido hermano no anden mejor que que un carrito bien bien que yo nunca me he metido en un dealer en 18 años hermano te voy a comprar una vez te voy a comprar otra vez mejor amén te voy a comprar una vez yo compro una nueva amén porque yo de Dios es de Dios hermano amén Dios merece lo mejor cuántos dicen amén hermano amén entonces hermano nosotros tenemos que tener esto que dicen 30 hermanos mire está bueno no puedo yo voy a hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del padre 8 16 4 34 8 16 si si yo y si yo juzgo mi juicio es verdadero porque no soy yo solo sino yo y el que me envió el padre amén y quedaron quebrados en su asombro hermano porque el padre no lo obedece solo Jesús e iré que los dos es el que lo envió amén y quedaron arruinados a Jesús nosotros por ahí dejemos que Dios le ayude hermano lejos por ahí entonces hermano tenemos que entender que nosotros hay alguien que nos guía hay alguien que nos da esa guianza para nosotros poder servir a nuestro Dios yo quiero que la iglesia me ayude orar esto va a dar un mensaje a ti me quedé ahorita te enviaste que aquí usted esté esperando con las manos abiertas la iglesia orando a muerte a ver hermano por favor la iglesia está cediendo por favor amén Dios te hace un llamado en esta mañana Dios me dice que no veniste por casualidad veniste porque lo tienes preparado y sabes algo más para que sepas que Dios te ama fíjate que cuando tú te apartaste hubo alguien no fue un hombre fue el diablo que intentó sacarte pero Dios siempre está cuidado de ti pongas en pie venga venga tu familia viene también venga a la familia venga a la familia venga a recibir al Señor toda la empresa que es de Dios tan bueno venga esto es lo que a mi me gusta de esperar en la pijina para que predicar a la campaña ver esta pina ¿sabes qué? el mensaje decirle Señor que reconozco que te fallas que soy pecador que eres de esta mañana me acerco a tu presencia y si recibe escribe tu nombre y escriba en el libro de la vida de toda mi vida gracias por seguir con su interno arro soy vivo soy tal sangre de México siempre lo siento si lo siento saludos me preocupo que eres mi pregado que te falla en lapersión de la persigui de laorderza como viure mi siguiente salvador Gracias. La iglesia se pone en pie ahora sí. Y vamos a entender la mano sobre ello. Que el Señor los bendiga. Que el Señor les dé fuerza. Que el Señor les dé esas fuerzas para seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cúbrelos con tu sangre redentona, Dios mío. Muchas gracias por estas tres vidas. Que en esta mañana, Dios, te has recibido. En esta mañana, entregaron tu vida a usted, Señor amado. Porque sabemos que solo usted tiene vida. Y vida, y vida, y abundancia, Padre Santo. Urra, quita, lama, y soma, java, somay. Urra, macota, mai, salí, alaba, soma. Oh, mi alma, te alaba, Dios mío. Oh, Padre, mira lo que me dice el Señor. Del vientre de mamá te escogí. Y nadie te va a quitar lo que yo he pedado. Oh, Dios mío, 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 Dios mío. Y lo que el diablo te quitó, yo te lo regreso. Yo regreso a tu familia. Oh, mi alma te alaba, Dios. ¿Cuánto le dan pala por esas tres vidas, hermano? ¿Cuánto le dan un abrazo? ¿Cuánto le dan un abrazo, hermano? ¿Cuánto le dan un abrazo? ¡Bienvenida y bienvenida! ¿Vengan un abrazo, hermano? Eso es lindo, miren. Tres fiestas en el cielo, estamos allá. Amén, Jesús. Salude, dígale bienvenido. Bienvenido, que ya sudé, mira, hasta sudé con esto, hermano. Tres vidas, ahora quiero tocar a todos seguidos, hermano. Manteneros aquí. ¡Uh! ¡Qué lindo el dios, hermano! ¿Alguien quiere reconciliar? ¿Alguien más, hermano? ¿No hay más? La puerta está abierta. Tengo como tres mensajes que ya voy para adentro. Tengo como tres mensajes que ya voy para adentro. Una familia, hermano. ¿De toda tu familia, hijo? ¡Wow! ¡Un privilegio tan grande, hermano! ¡Sí, amén! ¡Qué lindo el dios! Eso es lindo. Si Cristo tiene unos 30 minutos, nos vamos, vamos. ¡Amén! ¡Nos vamos con Jesús! ¡Con la vida de campeón que nos vamos! ¡Amén! Y es el que es avergonzar delante de los hombres. Yo también me voy a avergonzar delante de mi padre, delante de los ángeles. Y dice que le confesaré con su boca a Jesús, el Señor, y creyendo el corazón, que le levantó los muertos. Será salvo. Pero con la boca se confiesa la salvación. A mí, hermano, ¿cuántos están contentos? ¡Por tres vidas! ¡Aleluya! ¡Invítenme a traer unos 500 siquiera! Vamos a ver cuántos vamos a salvar. ¡500! ¡Multiplicado! ¡475! ¿Cómo son los mensajes? Yo lo he visto con mis ojos. Yo, con mis ojos, he visto hacer obras en el Señor, hermano, en las almas. Es decir, cuando voy a Centroamérica, no morir, además, tengo una gina en diciembre. ¿Sabe cuánto estoy pidiendo? ¡10.000! En un solo mensaje, yo me he ganado 1.500 salas, en un solo. ¡Amén! Hola, hermano, en Morales. El estadio de Morales Chiquitín, hermano, ¿cuánto no es en Guatemala? Es pequeño, el estadio de Guatemala es pequeño, de Morales es pequeño. Ahora, hablamos del esquimulo de un estadio de 54.000 gente, se ha llenado. Ahí he tenido privilegio de 6.000 gente, en una sola vez, que han venido a los pies de Cristo. En un solo mensaje. ¡Para la baile! ¡No! La gloria de Dios que nace almas, de la gloria, son del Señor, porque Dios fue el que murió, yo lo morí. Jesús fue el que murió por ustedes. ¡Amén, hermano! ¡A su nombre! ¡Venga, hermano! Con ustedes no ven un menú, que pena para que ustedes, con ustedes la conoce, ¿no? La conoce, ¿cuánto la conocen aquella? ¡Amén! ¡Qué bueno! Levanta tus manos. Venga, pastora. El Espíritu Santo es linda, hermano. ¡Amén! ¿Alguna gente no creen en un tronco? ¡Mire! ¡Moderoso, hermano! ¿Sabes qué una vez estaba yo, hermano? ¡Con un chido! ¡Gloro de Dios! ¡En Guatemala es el tronco! ¡Mire, hermano! ¿Y sabe qué? Todo me metí así, mire la gente. ¡Caía! ¡Tremendo! ¡Amén! ¿Sabes qué? ¿Por qué, hermano? Dios me ha dejado una oración de no escuchar? Ni uno. Me dijo decirle que ni una oración de las que ella había hecho han quedado retrasadas. Todas están, allí están en la memoria de él. Y a su tiempo viene todo lo que me ha pedido. Dice el Señor. A mi tiempo, no al tuyo, no al de él, no al del hermano, sino al de él. Levanta tu mano. Padre, muchas gracias. Toca su vida, Dios, en el abrigado. Subgalay, sokotamahai, sadam. Rebele, sokotinamak, samakotamahai. Oh, Espíritu Santo. Tóca la llena de tu gloria. Tóca, recibe el fuego fresco del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahora, por tu palabra, declaro, Dios mío, que tu promesa viene sobre ella ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, sakotamai, sokotamai, sokotamahai. Gracias, Espíritu Santo, por ser tan bueno. Oh, tócala, 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 tócala. Ay, sabah, puto, suhalay. Soquit, narivazoma. Muchas gracias, Señor, por ser tan bueno. Y hermano, Dios va a mostrar a la mujer de rodillas, clamando, y ya, miren, muy pronto le viene la primera. Aló, muy pronto le viene una respuesta subida de ella. Amén. De la que ella está clamando. Amén. Muy pronto. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. Ven, mamá. Usted, usted, ven. Sí. Yo ya vivo ahí, hermano. Pero no me juro. ¿Qué es tu mamá, dice? Que te quedan mierda. Es más, ¿no? Ya ni que vuelve, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano. Sí. 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 Es más, ¿qué es tu mamá? actuar a la manza. ¿Qué te quiere? ¿Este es de iglesia, hermano? ¿Este es de aquí? ¿Este es de aquí? ¿Este es de la limpieza? ¿Este es la cabeza? ¿Amén, hermano? ¿Cuánto lo creen? ¿Levanta las manos? ¿Quieren cantarle? ¿Cantarle rico, hermano? ¿Este es sabroso? ¿Cantarle al Señor, hermano? ¿Le canta al diablo? ¿Me levanta tus manos? Gracias, Señor. Bendice tu vida. Señor, cualquier temor de su vida ahora, en el nombre poderoso de Jesús, lo que el hombre no puede, Dios puede hacerlo, dice el Señor. Orsina, nombre de Jesús, de Nazaret, sangre de Cristo, la sangre de Cristo, díganle, ¿tienen? Díganle, ¿tienen? La sangre de Cristo, ¿tienen? ¡Sí! La sangre de Cristo, hermano, limpia, purifica. Pero muchas veces tenemos miedo, hermano, usted, mire, cualquiera tiene miedo, hermano, cantar, predicar, usted escucha al pastor, todos temblan las manos, y de los pies necesitan. Porque aquí es serio, hermano, hermano, cuando uno entra al púlpito, hermano, cuando uno entra al púlpito, hermano, cuando uno entra al pastor, aquí soy yo responsable, al irme yo, ya queda ahí. Amén. Pero responsable cuando uno va a entrar a un púlpito, yo me siento responsable de la vida. Venga, hija, venga. La muchacha tuya, pase. Usted, venga. 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 ¿Sabía? Tiene que quitar. ¿No? ¿De lo que Dude Prima? No. ¿De lo que Dida pasará en el caso? la Biblia dice que el tanto Dios no es como usted me le presta 50 pesos da 40 esto lo va para los otros días le dice el otro año en 2018 a mí no ha recibe ahora un grano más yo te lleno de mi poder dice el Señor yo te lleno de mi gloria yo te lleno de mi gloria yo te lleno yo te lleno yo te lleno yo te lleno miren lágrimas qué terrible lágrimas eso se llama limpieza eso se llama limpieza de cabeza a los pies limpia limpia esta vida está empeorada del Espíritu Santo que ahora te recibió para usted bailar imposible toca las dos con su abas suakir revamai nombre de Jesús aleluya gracias Señor y que te vamos a ver de todo que te vas a ver Él quiere que tú le digas todas tus dolencias todo lo que pasa el día de hoy cualquiera puede decir mire el tío como va a tocar a él se hace hasta acaban de afectar Dios no le interesa Dios es real Dios es vivo a mí hermano para que a veces no le creemos a veces le creemos cuando todo está bien pastora créeme cuando le notan las manos créeme también cuando está el momento dice el Señor amén es decirle cuando quiera bien contento cuando todo está bien cuando va algo mal va bien como decía pastor todo lo que está yendo mal en ese momento que está yendo mal hay que decirle Dios y esta esposa ¿ok? él es tu hijo ¿ok? tu hijo está sabroso está sabroso para los tres no quiero dice el Señor hijo hijo yo quiero unido usted usted y usted los tres juntos ¿sabes algo? no tiene tiene cosas lindas tú eres bienaventurado dice el hijo bienaventurado amén ustedes van a ver cosas lindas en su familia van a ver que cortes Dios quiere que hay una paz interna en el hogar de ustedes y ustedes van a ver cosas terribles lo que no han visto lo van a ver con sus ojos mi alma lava Dios como venga yo estoy quemando yo lo creo aunque estén juntos los tres y tampoco yo golpea a nadie levanten la mano cierran sus ojos cerran tus ojitos padre en el nombre de Jesús de Nazaret la sangre de Cristo Señor tiene poder tú limpias purifica Dios mío en el nombre que sobre todo nombre Dios mío amado viene esta familia te la entregamos en tus manos toca su vida Espíritu Santo derrama de tu gloria Dios va de los ejércitos oh ramazocuta limazomais alabazoba oh gracias Dios por ser tan bueno gracias Dios si amazocuta alabazoba oh gracias Señor amado mi alma te alaba yo te voy a dar una respuesta ahora que estabas esperando yo te la voy a hablar ahora oh ramacu saluma abazolaha babazoba oh Espíritu Santo toca esta vida ahora en el nombre de Jesús derrama de tu gloria oh saníhalai so asima ay gracias mi Señor oh mi alma alaba a Dios amén hermano por qué me ven prepárate en la palabra prepárate te le batizaron ya te lo batizó pero te batizaron otro o sea ya le batizaron prepárate que Dios tiene cosas grandes para tu gloria ¿sabes qué? Dios me dice te va a tener evangelista evangelista ubicarte en la nada pero metete desde aquí hasta los zapatos encharcalos pero con Jesús ¿sabes? te los toco entonces vas a ver las gloria no a media a media no trabaja Dios quiere recibe el ministerio pero desde aquí tú no estás los zapatos cuando Pedro hermano estaba estaba de bien no Jesús yo no me dejo la ropa y para que se cumpla le digo amén a levantar tus manos tú no te alegras evangelista tú porque la palabra de Dios amén si tú me encontré en mí si tú me encontré las oraciones llaman llamanlo 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 papá toca su vida toca el Espíritu Santo en su cabeza hasta su pie en el nombre de Jesús muchas gracias Señor gracias hoy ha llevado la paz la paz tranquila esas cosas el diablo llega pero los nortean pero Dios es bueno cuántos dicen amén cuántos dicen gloria a Dios por eso amén Dios es bueno estoy bueno por los enfermos hermanos por los enfermos aquí está enfermo ahí en este plano aquí pie plano está en el pie plano así no hay qué bueno hermano me gusta ver milagros a veces bueno qué poco estaba hermanaza qué hermanaza una muchacha ahí hermano así él pide hermano cuando mira que la cosa pega a la carpeta después ya con el ojito la señora un pastor más vivo que yo le pongo en la mano así no vamos a ver ese que me pongo así entonces ya lo voy a dar yo el micrófono cuántos dicen más señores de esta mañana hay enfermos hermano voy a orar por los enfermos enfermos todos enfermos debilitados y enfermos debilitados espiritual porque somos humanos hermano debilitados en fuerzas que ya no tienen Jesús después de dar fuerzas estoy contento hermano vamos a ver que una cosa me agrada espacio alguien más que yo pueda ser sincero está débil espiritual alguien enfermo espiritual me dice que yo voy a orar y usted va a recibir el vuelvo de Dios amén hermano gloria a Jesús alguien más más yo lo voy a levantar hermano no crea que lo va a alquilado ahí yo lo voy a levantar y le va a dar victoria tras victoria fácil amén póngase ahí hay una mujer que no puede tener hijo aquí hermano que quiera hijo baby todo está buena amén vamos levante la mano usted que está debilitado amén levante la mano usted que esté enfermo póngase la mano donde usted está padeciendo amén donde sea el dolor en la cabeza en la espalda donde sea amén vamos padre en el nombre de Jesús tu palabra dice Dios mío que cuando levantaba las manos a Moisés el pueblo triunfaba padre santo en el nombre poderoso de Jesús ahora Jesús de Nazaret toca su vida dale fuerza como el águila Dios levántalo restaura su vida ayúdale señor para que siga adelante para que pueda pelear esa buena batalla de la fe Dios mío muchas gracias señor mira mi hermana Dios ayúdale señor dale fuerza muchas gracias Dios clamamos por la vida de ella bendice su vida en el nombre de Jesús llénala señor de tu gloria tú eres bueno levanta 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 su vida en el nombre de Jesús de Nazaret muchas gracias señor muchas gracias padre declaro su sanidad de su cuerpo la sangre de Cristo lo que haya pasado lo que esté dentro de este cuerpo ahora por la sangre preciosa de Cristo la declaramos libre en el nombre de Jesús muchas gracias señor muchas gracias padre muchas gracias levante sus manos muchas gracias la honra y la gloria sea para usted señor en el nombre de Jesús muchas gracias gracias por daros la vida señor cuando otros están en infierno nosotros tenemos esperanza de arreglar de arreglar nuestras vidas en el nombre de Jesús toca su vida toca el Espíritu Santo fluye sobre ella muchas gracias aleluya a su nombre aleluya venimos a hablar señor así ¿sabes que me dice una cosa en el lado de ti de pero fuerte en ti que es de su pero fuerte por dentro ¿no se queda ¿verdad? bien un abrazo que es todo bien fuerte ¿estamos contentos? ¿estamos contentos? ¿estamos contentos? porque tres vidas llevando a recibir a la señora Dios dice lo que te quiere hacer Dios dice Dios dice gloria ven 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 por ti vamos por usted dígale señor gracias declaro Dios mío que tú me levantas que tú me restaura que tú me das la fuerza para seguir adelante en el nombre de Jesús amén amén me quiero ir me quiero ir no hay alguien hermano que se sienta así como los motores desviolados que cuando ya uno puede mi hermano ya le pasó el agua amén porque Dios me hace sentir a mí que aquí tú la vida que quieres y no quieres está en tu mente amén haga nombre que lo mire el pastor a usted no le importa es importante que usted no puede discutir después el pastor no salva a gente que le tiene más miedo al pastor que a Dios esa es una gran equivocación ven ven usted 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 con camisa blanca ven para acá aleluya yo no te conozco he ido a muchas campañas una vez estaba aquí en la NASA hermano allí en el miedo buscando hermano estaba haciendo un trabajo andando una granada y ven comida y el pastor tengo ahí una granada y el pastor el pastor entero sí sabe que yo fui sanado del cáncer en una ocasión me dice está con la pantalla de la que muchos años aquí me dice ¿a qué hermanas? ¿sabes qué? me dice da lo que quiera yo quiero invitarlo a la hermana a la hermana a la hermana o sea ¿sabes qué? a tu hambre le dice porque te quito porque el día me pudo picada a mi hermana de pie y yo por lo que está los milagres de la hermana a la once la mañana y no había de la hermana y yo no pero esto es un antiguo otro 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 medio que viene en donde que le ama la y no lo no en la en la Padre muchas gracias Tu misericordia Tu gracia es grande Dios Tu inmenso amor es grande Dios Muchas gracias Por la vida que le ha dado Mi hermano Dios mío Oh salud Gracias Dios Por ayudarle Su vida Por darle año de vida Dios Gracias Dios En nombre poderoso de Jesús Con el otro sangre de Dios Muchas gracias Yo te lo había vencido Saluda en los otros ¿A qué? Gracias a él Y a ti Gracias a él Gracias a él Gracias a él no sabía 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 pero que pasa en eso no sabía que te lo está por darnos para que tú te abraces más que la misma porque yo no trae el puerta a usted para tirarlo o porque dice mira cortate que yo soy bueno por ti amén eso que estamos pidiendo Dios lo responde hermano que yo decía hace un año si yo voté un año o no diez años en febrero yo ya era difícil hacerme ciudadano hermano si yo tanto hombre no tan fuerte y en verdad hermano pasar en inglés no es tan fácil y speak English yes it's good ¿sabes qué? comencé hermano decía yo esto para mí me podía yo todo de trabajo y un día Dios y otro más terminado que mí es ¿por qué no lo puedo hacer? mí me programé mi mente soy cilice soy ciudadano americano amén pero hay que ponerse uno hermano la meta usted dice yo quiero ser residente clame su residencia dígale señor yo quiero que no me desporte a su nombre hermano gloria entonces yo me llamo a decir porque hermano en inglés todo y Dios es español hermano y a Benita que amo aleluya y entonces para hablar y yo dije mire Dios aquí y mire ahora el trono me quieran mandar ponme no me manda me tienen que preguntar a mi hermano porque ahora tengo el voto amén y también eso no es nada soy ciudadano americano del sur amén amén